Siempre tengo en mente que todo acaba Yo no me cansé de esperarte Desde que le hablé y la miré a la cara Supe que no sería fácil superarte Uh, la, la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero Disfruto el momento, estoy viviendo ligero Y haciendo dinero Pero no tiene precio como ella lo hace Te juro que no exagero Siga ahí, chica, please, moviéndote así, rozando Su piel pidiendo, refill chila, ven conmigo, van a amar, let's see Pa' todos me dice que sí Yo la tengo en vigilia Baila y la teman la envidia Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Mami rica, uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú durará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con todo, estamos fuera de control Las ganas que no tenemos no se esconden Llegó el tiempo de los dos y hasta que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros, no podemos hablarlo, mamá Esta vida es lo que nos pasa a nosotros, na' más Pa' que goce y si te preguntas, mamá Yo no te conozco y tú no me conoces Mira que raro nos miran, baby Uh, somos un problema que griten, mate Uh, por más que hablen baba La tenemos clara, no le hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar, no teme desenfoque Roce y toque, hazlo, foque Así vas a gritar cuando te toque Uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo me la disfruto, uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y la te mal envidia Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Yo la tengo en vigilia Baila y la te mal envidia Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Full power My towers, baby Party Yankee, my towers Play and skills Play and skills Dará y te muerda Uh, la, la Legend, daddy Uh, la, la Indienste ser erzählt Uh, la, la La, la, la La, la La, la La, la Me gusta obil Per Per En